¡Suscríbete al canal! Nalgas reventadas, tragas hable, succiona pitos, esfínter partidos, jete deshilachado, sorbemocos, capulla, pelmasa, soqueta, masturbadora crónica, espuria, chupatampones, regluda, coprófaga, gerontofílica. Sorprendentemente la comunidad hizo que odiara a muerte a Paipe. Ahora no la puedo mirar sin tener ganas de cagarla a piñas y cometerle misoginia. ¡No returro!